Él parecía mucho más atractivo que muchos otros políticos extranjeros. ¿Por qué? Porque yo creo que él sabía tratar a la gente simple, a la gente de la calle. Él sabía tocar aquellos, aquellas almas, aquellos lados de nuestro corazón que eran especialmente sensibles en plano humano. Yo recuerdo a Hugo Chávez cuando hoy rindió homenaje a gran hazaña, muchas gracias, a gran hazaña de nuestro pueblo y todos nosotros, los rusos, los ciudadanos de la Federación Rusa, estamos muy agradecidos por aquel respeto que él tenía a nuestra historia, a nuestra lucha. Y a mí me gustaría desear a nuestros camaradas venezolanos, por favor, cuida, sean fieles a Hugo Chávez. El director del Instituto de Latinoamérica, Vladimir Davidov, inició el acto en homenaje al presidente Hugo Chávez dando un discurso de agradecimiento por parte del pueblo de la Federación Rusa y exaltó su influencia e importancia para toda América Latina y el mundo. El director del Instituto de Latinoamérica José Ciencias cią electora El director de Inter páушки El director del Instituto de Latinoamérica elnewick millones de diferentes diferentes correspondencias como www. felloniosres decir aosexuales